Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 7 de septiembre del 2019, Alma de Azuero de José del César Vedra, hablemos del autor, nació en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos, el 13 de julio de 1914, murió el 8 de octubre de 1990, después de una larga enfermedad, hizo sus estudios primarios en su pueblo natal, y los secundarios en el Colegio de Arte y Oficio Ciudad de Panamá. Escritor panameño calificado como naturista en el ruralismo literario, recuerden jóvenes, que el ruralismo es el estudio, defensa, valoración de lo rural, tradiciones, costumbres, folclore. En su literatura, en su novela, Alma de Azuero, narra las costumbres propias de la península de Azuero, como la víspera de Corpus, con detalles, cuando el diablo termina de cuartear el sol, a grandes zancadas se fue bailando hacia una esquina de la casa, toca la puerta y al abrirse sal una danza de diablicos limpios, danzando al compás de tambores y violines, hasta el atrio de la puerta del perdón, donde estaba el alma y el ángel. Y este daría la orden de empezar la fiesta, que empezaría el día siguiente, después de los ritos religiosos y de la concurrida procesión del santífico, santísimo bajo el santo palio. El programa empezaba con los diablicos limpios, danzando frente al alma y al ángel, protegiéndose ante el diablo con la santa cruz, el arcángel Miguel y su largo puñal. Cuando le toca el turno al diablo, aumenta el interés del público, quien el diablo llega bailando con su arte y maestría, y el alma llena de pecados, languidez de miedo, y el ángel lo amenaza con su puñal, desean saber cómo termina la contienda, lean alma de azuero. El lector podrá adentrarse en todas las festividades de la religión, cabalgatas de San Juan y San Pedro, las procesiones, las corridas de toro, las cantaderas, entre otros también los cuentos de miedo de Pipe Soriano. Llama mi atención la historia de amor de Micho Viejo y Margarita, nieta del hacendado de la región, niño Pablo Barahona, niña de casa, bien educada, juiciosa, se fuga con Micho Viejo, un expresidiario, y como ellos dicen, se rejuntan en la choza de la montaña, una choza miserable, pobre, Margarita acostumbrada a todas las comodidades que la situación de su abuelo le permitía. Le permitía, ¿será capaz el amor de la muchacha de regenerar a Micho Viejo? El abuelo ño Barahona no quiere saber de ello, no puede soportar que su querida nieta se fugara con un don nadie. En la novela Alma de Azuero, Micho Viejo le cuenta a Margarita su historia, y la del abuelo, y en ella aprovecha el escritor para retratar las tradiciones de la península de Azuero, su geografía, su característica, su cultura y su trascendencia espiritual. Una novela costumbrista, de obligación, obligada lectura para los estudiantes de folclor, de cultura, de arte. Esta es la recomendación Alma de Azuero de su escritora, Rosmarie Tapia, y recuerden, de José del C. Saavedra. Para mí es muy particular la lectura de esta novela, primero porque soy del interior de la provincia de Azuero, y segundo porque mi madre, en 1932, fue maestra tres años en Guararé, de donde es el autor. Es más, amiga de la esposa del señor Saavedra, porque ambas eran educadoras. Así es que me hizo recordar todos esos cuentos que nos refería nuestra madre, del encuentro ella con la cultura, con la cultura rural, cuando trabajó en Guararé. Así que, jóvenes, esa es mi recomendación. Alma de Azuero, ya leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito, dependieran de eso, porque depende. Gracias.